Estamos ahora en la ciudad de Managua donde el presunto delito de homicidio y robo con violencia con esos delitos compareció uno de los supuestos autores a quien remitieron a juicio el mes próximo. La víctima y su esposa hacían compras en el gancho de caminos del mercado oriental cuando ocurrió esa tragedia. Vamos a conocer los detalles. Ninoska Gómez Aburto y Blanca Estela Solórzano vieron cara a cara a uno de los autores de las puñaladas que cobraron la vida de Byron Johnson Sánchez Solórzano, esposo e hijo de ambas. El hecho ocurrió en el gancho de caminos del mercado oriental el 10 de abril a las 3 de la tarde. El acusado William se saca un cuchillo mediano niquelado de la parte delantera de la cintura, ubicado entre su ropa y su cuerpo, lo amenaza con el cuchillo, lo apunta de frente a su esposo Byron y le dice que dale loco, mata ese hijueputa. Vio cuando el acusado Jonathan se saca un cuchillo niquelado mediano dentro de su ropa y es cuando mira que le deja ir una primera estocada que impacta a la altura del lado de la víctima y es cuando mira que le deja ir una estocada que le impacta a la altura del lado izquierdo de su pecho a su esposo. Inmediatamente William Alberto le deja ir una segunda estocada de su esposo a la altura de la misma altura del pecho y es cuando el acusado Jonathan, Alexandra, la víctima de Byron Johnson, le da este impacto. También va a decir la víctima que ya estando herido, su esposo, la víctima registra, este William registra a su esposo y lo descoja de una billetera color negra que andaba en la parte derecha trasera de su pantalón conteniendo en su interior, verdad, la cantidad de 900 córdobas, 3 dólares, su célula de 21. Yo pido que le caiga todo el peso de la ley, lo que él me hizo a mí, la cosa que él me está dando miedo, trauma. Me cuesta dormir y todo me pensaba, no sueño, cosas que pasaron ese día, que ocurrió la... Igual, así como le hizo a Bayron, le puede hacer a otra persona más, tenga la medida. Porque no puede seguir afuera haciendo todos los daños que ellos han hecho. Porque así como mataron a mi hijo, puede matar a un familiar de ustedes o a otra persona. Me están confundiendo por una persona que anda en profundo de la justicia, que yo lo conozco porque toda la gente ya lo conoce quiénes son. Lo conocen con sobrenombre, los dos. Uno le dicen el patito y el otro le dicen el cuarto. El uno de ellos tiene el mismo casi físico mío, pero no soy yo nada que... Ese día lo he hecho, yo estaba en el tramo con mi hermana, en el tramo donde mi hermana, hablando cerrada de tramo. En cuanto a la medida cautelar, voy a proceder a mantener la medida cautelar de presión preventiva, por cuanto a las circunstancias jurídicas no han variado, y siendo además que este es un hecho grave, como es privar de la vida a una persona. Por lo tanto, la mantengo. William Alberto Jiménez García, señalado como coautor de este crimen, continúa prófugo de la justicia. Con imágenes de Jorge Urrosa, se informó Mario Medrano.